En la segunda mitad del año, los políticos también agarraron su propio ritmo. Pero no les duró mucho el gusto. En julio, luego de un interminable intercambio de besos y arrumacos, los partidos demostraron que, como dice el príncipe de la canción, el amor acaba. Y cuando el amor acaba, acaba todo mal, como le pasó al expresidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, a quien le reclamaron una pensión alimenticia para sus hijos. Pero Góngora respondió que ya no le alcanzaba para mantener a la chaviza. El maestro Góngora Pimentel percibe en este momento 201,157 pesos con 14 centavos. Eso significa que tu sueldo será para Bart. ¿Qué carajo? ¿La mitad para Bart? ¿La mitad para mi esposa de Las Vegas? ¿Qué queda para Mou? Y como verán ustedes, algo de lo que no tenemos conocimiento, sino por los medios, hay otra persona que está reclamando una pensión alimenticia. ¿Y tú, viejo coscolino? No sirves más que para puras vergüenzas. Ah, que don Genaro, está nada de pasar a engrosar las filas de la extrema pobreza. En julio también los políticos anduvieron a la carrera para aprobar las reformas que México necesita. Con sirena abierta, el jefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida, demostró que por lo menos una vez en la vida se ha subido una patrulla. Chequense esto. Ay, Phil, Phil, no, no, no. Atención, por favor. Orillense el orillo. Repito. Orillense el orillo. Me quiero bajar, Phil. Sí, me quiero bajar. Párate, para el coche. ¡Párate, para el coche! ¡Párate! Y en Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina nomás no se dejaba querer. Todo lo contrario pasaba en el PRD, donde en plena conferencia el coordinador de los PRDistas, Silvano Aureoles, le echó la lámina a su presidente nacional, Jesús Zambrano. Presidente, nos recorremos tantito para... ¿Quieres pasar por acá? Ahí sabes. Está muy lleno. Con el riesgo que significa... Bueno, es la confianza que nos tenemos. Perdón, compañero Moctezuma. Yo lo quería darle, pero fue de refilón. Ahora sí le dio, compañero. Pero don Jesús tampoco se quedó con las ganas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, señorita, yo ya cumplí. No, no se vaya. Mire, haga como que no me vio y volvemos a empezar. Ya le correspondí, ya le correspondí. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? Para eso son, pero se piden con cariño. No sea tosco. Sáquese acá. Apláquense. En agosto, las huestes de dos diputadas perredistas que se disputaban el amor del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, protagonizaron tremenda gresca. Un policía quiso meter mano. Pero terminó en el suelo. Superman, el invencible, ahí va, su capa poderosa, lo hará volar. También ese mes los maestros sitiaron el Congreso y obligaron a los legisladores a hacer lo que nunca, subirse a un camión. ¿Y acá anda? Vengo, pues vamos. Estos camiones son un asco. ¡Órale, órale! ¡No empujen! Pues cómplese, su Roll Royce. Yo estoy y el otro. Pásale. Es que los camiones son de puros políticos e influyentes. Están en contumeno con la injusticia. Ya en una sede alterna, sesionaron bajo la batuta de la cuchara legislativa. Septiembre fue un mes plagado de misterios, como aquel inoportuno apagón en el mundo San Lázaro. Ahora sí, que se apague la luz. Propuestas. Espero que nadie vaya a sugerir que estamos acordando en lo oscurito. No, oiga, no. No diga eso porque se prestan malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. En octubre, algunos diputados de la asamblea dejaron ver que se traían algo entre manos. Dios, niños. Díganme cuando su padre deje de rascarse. ¿Niños? Todavía no. Al presidente Peña quisieron robarle cámara. Y poco faltó para que nos quedáramos sin el doctor Kumate. Por fortuna estaba bien colocado el doctor Herubiel. En noviembre, el célebre consejero Gourmet soltó el hueso. Pero antes de irse con una liquidación de dos millones de pesos bajo el brazo, don Leonardo Valdés se paseó por Moscú. En Washington. En Varsovia. Y en Corea del Sur. Por favor, si son unos sinicasos, hijo, el feliz de salir a la tele. Todo claro, a cuenta del erario. Muchas gracias. No puedo con tanto cinismo. Otro que nos llevó al baile fue el gobernador de Cisloa, Mario López. ¡Vamos, inquiétalo! ¡No se hace mal, relájalo de hueso! ¡Ay, qué haces largo! ¡Oh, qué agradable sorpresa! ¡Largo, saldito! ¡Largo, la música ha cerrado! Lo sé, señora, pero ya me aloqué. Estos políticos son la pura pose. ¡Habla con pose de jaguar! ¡Largo, saldito! En diciembre, el doctor Mancera fue interpelado justo cuando interpretaba el canto de las sirenas. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, bono! Esta es una ciudad que todo el mundo puede ser escuchada. Tu protesta ya la escuchamos. ¡Está traicionando! Ahora te pedimos que nos dejes terminar. Ya te escuchamos. Esta ciudad escucha a todos. Muchas gracias. No se preocupen, amigos. Recibirá la ayuda que necesitas. Y en el mundo San Lázaro, los diputados del PRDPT y Movimiento Ciudadano quisieron cerrarle la puerta a la reforma energética. Para ello le dieron un mejor uso a sus curules. Oiga, diputado, déjeme sacar mi bolsa. Por los clavos de Cristo, hombre. Esta izquierda, siempre queriendo demostrar que para la democracia no hay obstáculos. Espérate. ¡Quítame de esos patos! ¡Eso es todo! ¡Cáles, qué barbaridad! ¡Ay! ¡Qué hago bien! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Santa dicha de las hadas! ¡Líbrame de las encueradas! Después del flashazo, esto ya fue puro vacilón. Sobre todo cuando un diputado se subió a tribuna a exhibir sus miserias. Así están despojando a la nación. No me avergüenza porque es lo que están haciendo. Quitaron y privatizaron teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? ¡Cáles, qué barbaridad! ¡Cantivadas por el gran bang, bang, bang! ¡Estás gordo! Así tienes más de dónde agarrar. Más que eso, es una pena. Porque cuando un diputado termina en calzones, bajo ha caído el nivel del debate. Chaquetero, tu partido. Por favor, ¿qué usted me hace? No te hagas tonto, sé que gritaste tú, Felipe. Total que en 2013, algunos se la pasaron dando palos de ciego. Bienvenido 2014. Este año, sin duda promete. Voy a ser respetuosa, no hay ningún problema. Vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Su sobrina, habla peor que el caballo Rojas, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, el flaco Ibañez y el guaro Castro juntos. ¿Tanto así? Daniel Sanjeado. Bueno, me despiden de esos carrones. Parece de tepito, pero están tan difíciles que hay que aguantarlas. ¡Ay, qué pena! Azteca Noticias. Eso es todo, Jares, qué barbaridad. Antes de volverse a ti, el gallo huele. Bueno, me despiden de ellos. Lleva a ti, en ese barra. El barra para ti, en este barra se laars, iban a laña Lee. Bueno, yaves, me despiden de los barrajes. Si me despiden de esa barra me sale una barra. Gracias.